Música 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 Sacale chifra mi vida a tu pobre corazón, no sufres el deseo en tanto del vivir sin ambición. No hay nada como un cariño, valenta la ilusión, la vida resulta corta sin tener un merdicón. No hay nada como un cariño, valenta la ilusión, la vida resulta corta sin tener un merdicón, la vida resulta corta sin tener un merdicón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!